¡Ai, ai, 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 Recuerdó por los suplentes de Boca y de Ferro en un instante. Allí meterá Radaeli. Después de Noriega, la pelota la tiene el jugador Ayala. Otra vez con Radaeli, la estaba pidiendo corte, allí va corte. ¡Corte! ¡Mancuso! ¡Mancuso! Molina. La pelota la tiene Carlos Fernando Navarro Montoya, el arquero de Boca Juniors. ¡Mancuso! ¡Mancuso! Molina. ¡Yuntini! ¡Mancuso! ¡Mancariter! ¡Carranza! ¡Corte! 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 ¡Qué lucha por Ralaeri Molina Vargas Señoras y señores El árbitro del partido del señor Miguel Cine Indica que ha finalizado este primer tiempo A los 5 El primer gol con encuentro Sergio Camión Martínez A los 31 Luis Alberto Maranza Han puesto 2 a 0 para Boca Frente a Ferro En esta etapa inicial Gracias a Dios Las cosas salieron más o menos como las pensábamos Y bueno, esperemos que en el segundo tiempo Poder seguir así, ¿no? ¿Es exagerado el 2 a 0 o cómo lo viste? No, justo, justo, justo porque creo que Boca hizo mejor las cosas Empezó Ferro, ¿no? Empezó Ferro este, ¿no? ¿El manco? Sí, 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 empezó en Ferro Y no de volante, ¿eh? De lateral izquierdo y de segundo marcador central Aplausos para los jugadores de Boca Que se están retirando buscando El camino del vestuario Con un celui que se está retirando Que se está retirando Se los llevó Vedu